Para decirte te amo, no necesito gritar, no necesito ni hablar, mis ojos te lo dirán. Para decirte te quiero, no necesito decirlo, y ni siquiera escribirlo, mis ojos te lo dirán. Los ojos son la expresión, la más pura indicación, cuando amas con pasión, cuando das el corazón. Para decirte te amo, yo solo puedo cantarlo, con melodías muy dulces, con ojos que te seducen. Para decirte te quiero, yo puedo ser el primero, el único y verdadero, mis ojos hablan te quiero. Los ojos son la expresión, la más pura indicación, cuando amas con pasión, Cuando das el corazón, para decirte te amo, yo solo puedo cantarlo, con melodías muy dulces, Con ojos que te seducen, para decirte te quiero, yo puedo ser el primero, el único y verdadero, mis ojos hablan te quiero. Los ojos son la expresión, la más pura indicación, cuando amas con pasión, cuando das el corazón, mis ojos te lo dirán.